¡Olé! ¡Arriba! ¡Venga, súbela! ¡Hala! ¡Vamos, lluvia! ¡Que vamos al cuarón bombero! ¡Vamos! El trigo entre todas las flores ha escogido a la amápolis Y yo escojo a mi Dolores, Dolores Lolita Lola ¡Esa es palma! ¡Y yo esa guitarra! ¡Vamos, lluvia! ¡Vamos, lluvia! ¡Vamos, lluvia! ¡Poro, po, po! ¡Poro, po! ¡Pero, pero! ¡Poro, po, po! ¡Pero, pero! ¡Pero, po, po! ¡Pero, po! ¡Pero, po! ¡Pero, po, po, po! A los glisos de mi cara le voy a poner un candado Por no ver las cosas raras de ese niñazo chalao Por no, por no ver las cosas raras de ese niñazo chalao Que te apunta y no dispara Poro, po, po, poro, 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 pero, pero Poro, po, poro, po, pero, pero, poro, 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 po, po, po ¡Vamos, de barietes! Y Manolo Escobar sabía mucho de ello Y también dejó sus huellas en este programa Esta es la presentación de las barretes